¡Bienvenido a Watch Moyo Español! El día de hoy te mostraremos nuestro top 10 de los acontecimientos que Ford y Ferrari reflejaron bien o mal durante la película. Antes de continuar asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para ver nuestros videos más recientes. Para esta lista echaremos un vistazo a los puntos clave de este drama deportivo que son verdaderos, pero también veremos algunos puntos que fueron creados solo para agregar un efecto más dramático en la película. Si aún no has visto la película ten en cuenta que el video contará con muchos spoilers. Número 10. Ford casi compró Ferrari. ¡Verdadero! Si no puedes vencerlos, ¡cómpralos! Como se ve en la película, Ford Motor Company intentó atraer a un grupo demográfico más joven haciendo una oferta Ferrari en 1963. Ford envió un equipo a Italia para negociar, aunque el vicepresidente Ligia Coca no hizo el viaje como lo indica la película. Ferrari pudo haber ganado 10 millones de dólares con esta deslumbrante oferta, pero Enzo Ferrari se vería obligado a renunciar al control de la misma Ferrari. Este hecho hizo que Ferrari retrocediera en el último minuto. En 1969 Ferrari hizo un trato con Fiat, con el cual adquirió el 50% de la compañía con Enzo, aún manteniendo el control sobre su equipo de carreras. Algunos creen que Ferrari nunca se tomó en serio el acuerdo con Ford, simplemente lo usó como un medio para llevarse Fiat con ellos. Número 9. La puerta de Miles no se podía cerrar durante la carrera. ¡Verdadero! Aunque Ford contra Ferrari toma algunas libertades creativas para aumentar la intensidad de la película, el comienzo difícil que tiene Ken Miles en la carrera de 24 horas de Le Mans de 1966 no fue uno de ellos. En la representación de la película, la carrera no comienza cuando todos están detrás del volante, sino que comienza cuando los conductores se apresuran para subir a sus automóviles. Incluso antes de salir a la pista, Miles se enfrenta a un giro inesperado cuando su puerta no se cerraba correctamente. Sin más tiempo que perder, Miles conduce mientras trataba de cerrar la puerta simultáneamente durante su primera vuelta. Esto realmente sucedió. Lo que lo hizo aún más impresionante fue cuando Miles alcanzó a su competencia. Obviamente con su puerta ya arreglada. Número 8. Enzo Ferrari estuvo en la carrera de Le Mans del 66. ¡Falso! Dado el título de la película, uno asumiría que Enzo Ferrari estuvo presente en la carrera de Le Mans en el 66 para enfrentar a su rival. A lo largo de las escenas finales, vemos a Enzo supervisando la gran carrera desde su stand. No mucho después de que Lorenzo Bandini no pudo completar la carrera, un derrotado Ferrari envía un gesto de respeto al equipo de Shelby. Sin embargo, en la vida real, el señor Ferrari ni siquiera estuvo presente en la carrera de Le Mans. El director James Mangold confesó en una entrevista con IndieWire que la presencia de Ferrari en la carrera fue el mayor engaño en esta película, aunque esto no tiene sentido desde una perspectiva narrativa. Incluso si Ferrari no asistió a Le Mans, Henry Ford II estuvo presente como lo muestra la película. Número 7. Shelby y Miles fueron las mentes maestras detrás del Ford GT40. ¡Falso! No se puede negar que Carroll Shelby y Ken Miles jugaron un papel en el desarrollo del Ford GT40. Sin embargo, en la película a estos dos se les otorga la mayoría del crédito cuando en realidad hubo numerosos ingenieros que hicieron del GT40 un éxito rotundo. Shelby American no estaba solo en la producción del automóvil, ya que muchos empleados de Ford hicieron contribuciones significativas. Para ser justos, la película presenta al ingeniero de Ford, Roy Lund, quien fue considerado el padrino del Ford GT40, aunque Shelby y Miles eclipsaron su tiempo frente a la película. Otros ingenieros importantes que trabajaron en el automóvil, como John Wire y Eric Broadly, son pasados por alto u omitidos por completo. Por otra parte, suponemos que solo se puede mencionar a un número limitado de personas importantes en dos horas de la película. Número 6. Shelby y Miles tuvieron una pelea a golpes. ¡Falso! ¡Falso! Uno de los momentos más memorables en la película ocurre después de que Miles regresara a su casa después de hacer sus compras. Shelby lo está esperando afuera pidiéndole a Miles que regresara y trabaje junto a él en el auto. Miles no acepta las disculpas de Shelby y las cosas terminan en una pelea entre los dos. Es completamente posible que Shelby y Miles tuvieran una buena cantidad de discusiones en su historia. Sin embargo, no hay informes que indiquen que alguna vez se agarran a golpes el uno al otro, especialmente fuera de la casa de Miles. Por lo tanto, esta escena existe principalmente para dar drama a la historia y para poner sutilmente una estrategia de product placement en la película. ¿Verdadero o falso? Al menos finalmente podemos ver cómo Jason Byrne se enfrenta a Batman mientras lo golpea con un Pan Wonder. En la película, Enzo Ferrari no solo rechaza la oferta de ser comprados por Ford, sino que también pronuncia algunos insultos picantes con respecto a Henry Ford II y a sus autos. Las palabras de Ferrari llegaron a los oídos de Ford II, quien tomó la mayoría de sus insultos con calma. Sin embargo, las cosas se ponen serias cuando Ford II se entera de que Ferrari dijo que nunca podría llenar los zapatos de su abuelo Henry Ford I. Si bien es difícil decirlo con absoluta certeza, algunos creen que Ferrari realmente dijo que Ford II no era un verdadero Henry Ford. En cualquier caso, Ford II estaba furioso porque Ferrari había rechazado su oferta y esto le dio a Ford II el impulso de encargar una carrera en la que podría vencer a Ferrari en su propio juego. Número 4. Ford se opuso en enviar a Miles a la carrera de Le Mans. ¡Falso! Según la película, Shelby y Miles se enfrentaron constantemente con el vicepresidente ejecutivo de Ford, Leo Bibi, sintiendo que el exaltado Miles no encajaba bien con la imagen de Ford. Bibi hace todo lo que está en su poder para evitar que él compite en Le Mans. Si bien es cierto que Miles no pudo competir en Le Mans del 64, Ford sí le permitió participar en Le Mans del 65. Miles perdió esta carrera con Ferrari debido a problemas con la caja de cambios, pero nunca vemos que esto ocurrió en la película. Dado que Miles había estado en Le Mans el año anterior, es poco probable que Ford le haya dado mucho rechazo sobre competir por ellos en el 66. Algunos dirían que la venganza de Bibi contra Miles aquí fue exagerada o falsificada. Número 3. La última carrera de Miles. ¡Verdadero! Como nos muestra la película, los días de carreras de Ken Miles llegaron a un final trágico y abrupto. En 1966, apenas dos meses después de Le Mans, Miles probó el Ford J Car en Riverside International Raceway al sur de California. Desafortunadamente, Miles no pudo competir con el último modelo de Ford en la carrera de Le Mans del 67. Conduciendo a 200 millas por hora, Miles perdió el control de su automóvil y quedó envuelto en llamas. Miles fue expulsado del automóvil y no sobrevivió. El hijo pequeño de Miles, Peter, también estuvo presente en el sitio cuando ocurrió el fatal accidente de su padre. Peter Miles recuerda vívidamente el incidente contando en una entrevista de 2019, fue la última vuelta del día y solo pude ver una bola de fuego. Me mantuvieron alejado, pero lo pude ver. Número 2. El salvaje paseo de Shelby con el señor Ford II. ¡Falso! Para mantener el control del proyecto GT40, Shelby encierra el recientemente promocionado Vivi en su oficina y lleva al señor Ford a dar un paseo salvaje en el auto que han estado trabajando. Después de experimentar el poder del GT40, el señor Ford II quedó tan histérico y deslumbrado que le permite a Shelby continuar con su trabajo. Es una escena divertida, pero no hay evidencia que sugiera que Shelby dé una vuelta rápida con el señor Ford II para evitar la interferencia de Vivi. Incluso si el CEO de la Ford Motor Company se metiera en un peligroso auto de carrera con Shelby, es muy poco probable que haya salido a dar un paseo sin casco ni ningún otro equipo de protección. Número 1. Tres autos de Ford terminaron juntos la carrera al mismo tiempo. ¡Verdadero! Aunque algunos pueden argumentar que el personaje de Leo Vivi está manipulado en esta película, sí le indicó a Miles que redujera la velocidad durante el tramo final de Le Mans 66. Con tres autos Ford a la cabeza, Vivi pensó que sería una buena idea si hubieran fotos de Miles cruzando la línea de meta con los otros dos autos detrás de él. Miles cumplió y los tres autos Ford completaron la carrera al unísono. Mientras Ford obtuvo su foto definitiva, esto le robó a Miles la gloria. Como Miles disminuyó la velocidad, el compañero piloto de Ford, Bruce McLaren, fue declarado ganador debido a un tecnicismo. Sin embargo, Shelby y Miles pudieron irse con la cabeza en alto. Ford contra Ferrari hizo todo esto de la manera más exacta hasta el hecho de que Shelby siempre se arrepintió de esa decisión. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a este otro video reciente de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones de videos más recientes. Yo soy Beto, ¡hasta la próxima!